¡Muchísimas gracias gente linda de todo el Perú! ¡Somos tus amigos los ángeles del escenario! ¡Y cantando con amor Micaela Albornoz y Maribel Cantalicio! ¡Sí, ellas son! ¡Las cristalinas para conquistar su corazón! ¡Las únicas auténticas reinas de la juventud! Yo no quisiera tener la vida de un minero Y cuando vea la mina, no sé si va a volver, no sé si va a volver Yo no quisiera tener la vida de un minero Y cuando vea la mina, no sé si va a volver, no sé si va a volver Solo recibe el abrazo de sus queridos hijitos El más pequeño le dice, papito regresa pronto El más pequeño le dice, papito cuídate mucho Amoroso, la vida es una lucha Pero con esfuerzo y trabajo Nosotras seguimos adelante Porque somos las cristalinas Para conquistar su corazón Y este es un homenaje A todos nuestros hermanos mineros En especial Los mineros de Guarón Chiquil Cerro de Pasco Chungar Adelante hermanos Siempre con la bendición de Dios Es el hombre que da la vida Es el hombre que se pone en su uniforme Con mucho orgullo Luchando por su familia Arriesgando su vida Para seguir adelante Arriesgando su vida Para seguir adelante Mineros Luchadores Trimpadores Seguiremos adelante Mineros Luchadores Trimpadores Seguiremos adelante Un abrazo muy especial Para mis hermanos mineros El sindicato de trabajadores En la vida chulcar En especial Para todos los dirigentes Arriesgando su vida Y trabajadores Ahora vengan Con tus cristalinas Del folclor Y para el ingeniero Están en Rondoy En las minas de chulcar Como baila Como goza Con las cristalinas Para que mas ¡Claro! Mercedes Marcelo Y para sus engreídos Patricia Y Miguel Aguernos Nos vamos A Surco Lima Perú ¡Claro! Ahora Recorremos de frontera A frontera Así, así Las manos a rir Las chulas a rir Saltando, saltando, saltando Pide, pide Tu cervecita Y toma, toma Con las cristalinas Una cajita Y otra cajita Todos, todos, todos Tomaremos La percepción Era de la La El Y De la Egres Continuamos Gracias.